No, no hay mucho stream. Estoy jugando a Liza, que punto. Voy a jugar a Liza que ustedes me van a ver y... Y esa es básicamente la historia. Qué asco me da esto, Dios santo. Hasta que no saque algo que me sirva, no pienso jugar. Esto es una huelga, ¿no? No. Si no veo una dorada, no empiezo. Esto, por ejemplo, puede llevarte a una ronda, ¿verdad? Pero de a poquito, lentamente. Y la verdad me da pereza, pero vamos a intentar. Además va a ser largo, es que va a tardar un montón. Pero bueno, acá estamos. Lo tengo que hacer porque si no, no sé. No me gano el Isaac. Y si no me gano el Isaac, no soy un gamer de verdad. Ja, ja. Comedia. No estoy muy... Muy comediante esta noche. Pero quería hacer stream nada más. No, va a ser un stream increíble. Va a ser un stream y listo. Esto está buenísimo. Esto está increíble, la verdad. Este ítem... Este ítem me puede llevar al futuro. Este ítem y aparte de tener guita. Que normalmente los ítems de tiendas son de baterías. Esto está encaminando bien. Lo usaría acá, pero mala idea. Vamos a hacer una cosa. No, no está el... No está el coso. Hay jefe acá, así que... Puta madre, tengo que estar bostezando eternamente. No hay caso. Va a ser así el resto de mi vida. Nunca voy a dejar de bostezar. Que pereza me va a estar reto. Que paja. Que asco. Que horrible. Odioso. Detestable. Patético. Insoport... No sé. ¿Quieren aportar? ¿Quieren aportar alguien adjetivo? Lo odio. Pum. Son muchas monedas esto. ¿Se encuentra en la tienda en algún momento? Si se me ocurre... Ahí está, mira. Ah, no tengo llaves. Ah, no tengo llaves. Nada, se buscan. El tema es que no sé dónde estoy. Si supiera dónde estoy, sería mucho más fácil. Ay. Ok, tengo una ligera idea de dónde estoy. A ver. Pum, otra moneda más. Pero... Pero necesito una llave. Y me parece que no hay. No, no, no. Ah, mira. No me lo terminé. Y menos mal, porque me queda un coso. Me queda una carga, justo. Dame una llave. Juego de mierda. Eso no es una llave. ¿Por qué pasé por el costado? Qué boludo. Pum. Por fin. A ver, ¿dónde está la tienda? Esto era... Esto era acá. Acá mismo. Mirá, voy a empezar buscando un coso de 7. Ok, eso no es un coso de 7. Eso es un ítem menos. Ok, no hay oferta de 7. No tengo ganas. Eso está bien. Eso está mejor. Mirá, listo. Era exactamente lo que quería. Increíble. Maravillito prendo. Listo. Fácil. Es justo lo que estaba pensando cuando estaba pensando lo del... Lo de que la tienda da ítems de batería. Ay, Dios, que me pego. Ay, ay, ay. A ver, no me pegues. No me toques. Así en general. Esto paga recién. Bien, 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 bien. Esto con mucho cuidado. Lo que pasa es que no hay curas, realmente. Las únicas cosas que te pueden curar son ítems. No tengo ganas de andar buscando eso. Porque tampoco podés ver los ítems. ¡Muerte! Muy bien. ¡Muerte! Increíble. Maravillosa la muerte. ¡Muerte! Cuando quieras. Sin presión. Sin apuro. Ay, Dios bendiga este ítem. Dios santo. Eso está buenísimo. ¡Ey, Quave! Hola. Esto es un directo de relleno sin mucha sustancia. Realmente quiero hacer este logro de mierda y lo quiero hacer en directo porque sí. Ok. Cualquiera de estos dos está buenísimo, pero... Me parece que me voy a quedar el coso. Este... A ver, la cabeza requiere un poco más de esfuerzo de mi parte. Ese es el tema. Esto es simplemente darle a la barra y... Cuidado, aún logro. Sí, uno. El peor. Bueno, no será el peor, pero es uno de los peores. Segurísimo. Estoy en el maravilloso Ultra Hard que impone un montón de cosas sobre el Isaac normal que lo hacen horrible. Por ejemplo, todas las plantas son XL, o sea que son bastante más grandes. Y duran lo que duran dos plantas. Uno, el culo... No. ¿Qué más? Bueno, también no tenés mapa y no podés ver los ítems en pedestales. Tipo, las cosas que agarrás, como lo que está a la derecha. No están, no existen. No se ven. Ah, ya. Pelotudo. Entonces agarrás cosas sin saber qué son. Y a lo mejor alguna de esas cosas te caga la run totalmente. Como me pasó ya unas cuatro veces hoy. Por eso estoy haciendo esto. Por odio, básicamente. Por lo que en inglés se conoce como Spide. Que no me acuerdo el nombre. ¿Rencor? Puede ser Rencor. Teni Fernand, no sé sobre este juego, pero nada, suena lindo. A ver, imaginate que el juego ya de por sí no es muy lindo que digamos. Solo que peor. Totalmente peor. Horrible. Asqueroso. Detestable. Un montón de adjetivos. Ninguno bonito. Entonces tenés que hacer todo lo posible. Como apretar la R hasta que salga bien. ¿Qué edad te falta un view para los 6.800? No, tremendo. Y para los 6.969... No, no me sale hacer memes. No, no soy gracioso. No soy gracioso en una forma trendy. Puedo hacer chistes y comedia y cosas. Un montón de adjetivos incluyendo Spide. Aparte, no aparecen corazones. Por ejemplo, esa píldora normalmente me vacía los corazones, me deja uno solo. Y los tira en el piso. Pero no aparecen corazones en el piso. No pueden, lo tienen prohibido. ¿Ves? Acá abrí un espacio. Donde hay un espacio, digo, abrí un corazón. ¿Rojo o azul? No importa. Pero no hay. No hay vida. La única vida que podés conseguir es a partir de objetos que dan vida. Pero que te la inyectan directamente. No que te dejen vida en el piso porque bueno. Y eso es otra regla a tener en cuenta. Es que es horrible. Es asqueroso. No te podés curar. O sea, curarte es extremadamente difícil. Y aparte, no sabés qué ítem estás agarrando. Entonces curarse es totalmente aleatorio. Básicamente no te tienen que pegar. Lo cual es normal para el Isaac. No te tienen que pegar. Es obvio. Es la mejor situación posible que no te peguen. Pero sigue siendo una mierda no tener absolutamente nada de... ¿Cómo se llama? De perdón con esas cosas. Que jefani poops, ¿sí? ¿Viste? ¿Ves? Es un signo de pregunta. Y eso me dio un corazón. Pero igual. No todo dio un corazón. Disgusting. Hola. ¿A qué vino eso? No entendí. Bueno, no importa. Soy bastante desagradable, sí. La casca. Ni siquiera sé si habla. Ah, ok. Sí, habla español. Nadie pone hola así. Ah. ¿Qué tal? Bienvenido, Dave. ¡Ay! Al menos se van a matar entre sí. No sé. Genial. Ya no se matan entre sí. Dios santo, el otro está spawneando mierda. Y yo con 350 de daño. Que es el base. O sea, es una porquería. Me quiero morir. No, andate. Alejate de mí. Estoy ocupado. Ahí está. Listo. Claro, si hubiera cargado la tijera. A lo mejor esta situación... ¡Ay! Uwu. Estamos muy a favor del Uwu. No te preocupes. Es más, tenemos un... ¿Cómo se llama? Tenemos un servidor de Discord llamado Uwu Gang. Así que imaginate. Todo bien con los Uwu acá. No lo digo demasiado, el Uwu. Me sale a veces. ¡Ah! Owu. No, con el Owu no. Me llevo mal. Me quiero morir, pero yo no el Isaac. Atacalo a él. ¡Ah! Morite, Rackman. Dios santo. Muéranse. Eso. Tomá, morite. No le quedaba nada. Realmente no valía la pena eso. Toolpicks. ¡Guau! ¿Qué onda con los fetos? Esos no son Uwu. Nada es Uwu. Es una mierda. Todo es una mierda. Maldito Isaac. Juego del orto. Me pone nervioso. Bueno. A ver. Si no me tomo esto con calma. Me muero. Y morirse está feo. Por mucho que quiera, morirse está feo. Pienso gastar una bomba. No sé. Voy a esperar. Pero voy a esperar tranquilamente. Casi. Casi. No tengo nada mejor que hacer. ¿Qué es lo más Uwu en este juego? Hay un ítem que básicamente convierte las lágrimas de Isaac en meo. Y Isaac está con la cara muy contenta. Bueno, está meando. Pero no se me ocurre otra cosa todavía. Las Rainbow Pups. ¡Ay! Todavía no se muere. Soy un tarado. Dios. Por no contarlo. Tiro. Ahí está. No se me ocurre ahora otra cosa. Pero seguramente hay más. No sé. Está Little Spewer. ¡Ah! Que es un bicho que escupe ácido. Y tiene una cara muy contenta. Puta madre Twitch. Lluvia dorada de Lomasu. A ver. Por desgracia. ¡Ay! Cierto. No tengo mapa. Apreté el tab pensando. ¡Uy! Sí. Tengo mapa. Pero no. Resulta que no tengo mapa. No. 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 ¡Pum! ¡Ah! ¡Guau! ¡Pum! Hablando de... Mirá. Basta. Otra cosa. Me iba a morir igual. No sé. Medio corazón. Eh. Esto con... Con tiempo a lo mejor es interesante. Pero ahora... Medio que no. Tipo. Me va a cortar lo que esté usando... De lágrimas para... Para romper caca. Eso seguro. Hay que agarrar el power up del automapo. Ojalá. Ojalá fuera tan fácil. ¿Qué puto? ¿Qué? 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 Taló que no es ugulambo. Esta fobia. No sé. No. 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 Me gustaba lo de robar cemento. ¡Bum! ¡Qué divino! ¡Gracias! Es algo en sí mismo bastante puto. Eso es una biblioteca, pero segurísimo. A ver... Si me da una llave, perfecto. Si me da mierda en esta cosa... La crea está bien. Tarda en disparar un poco, pero me... Confirmo. Estoy viendo la hora. Estoy viendo la hora muy atentamente para cambiarme después el... El coso. La foto de Twitter. Dejame en paz, juego de mierda. No sé ni dónde estoy. Si me dice Paqui, que diga Hugo que conozcas personalmente. No sé, hace un montón que no hablo con nadie. No me acuerdo. No me acuerdo de las personas, perdón. Me encantaría decir... Estoy muy, 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 muy aislado. Así que... Realmente no tengo idea. A ver, tengo ahí... Hay alguien que conozco que no sé si es... Si es Paqui o no, pero... A ver, Paqui. No sé si es Paqui o no, pero... Se olvidó hasta de su madre. A ver, mi madre no está en casa, así que sí. ¡Ay! Dolor. Falta de pacto. ¿Por qué? Ah, ¿por qué no? Por estas carnes de mierda. Los enemigos estos los odio casi tanto como las arañas. Bueno, no te podés quedar parado y dispararles. Porque te están disparando también. Eso está feo. ¿Cómo me vas a disparar? ¿Qué le pasa al rango? ¿Por qué Racing no podía hacer esto? Bueno, no importa, mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, por el Lost Contact. Soy un forro. Me acabo de arruinar las lágrimas. El Lost Contact te defiende de lágrimas al... Bueno, te defiende de lágrimas, pero perdés la lágrima, justamente. Entonces me acabo de arruinar solo. Ay, qué pelotudo. Bueno, no importa. No importa. ¿Qué va a importar? No importa nada. Mirá. ¡Ay, ya! Buenísima, increíble, maravilloso. Tipitos de colores raros. Ah, eso también. Son todos campeones. Todos los enemigos que pueden ser enemigos campeones, son campeones. Por ejemplo, estos no pueden. Las moscas no pueden, pero... Pero bueno, los tipitos, por ejemplo. Los tipitos es una banda. Estoy esperando que te rías, Cuey, porque te vas a reír. Si salió... Ah, no te reíste. Me muero. Me muero. Me muero. Me muero. Me fui en la vida real. Perfecto. Todo lo que quería. En fin. Todos los enemigos pueden ser campeones, son campeones como esos. Eh. ¿Juegan a Brawlhalla? No, yo no. Creo que lo bajé una vez, para no tocarlo directamente y desinstalarlo a las dos semanas. Cuando dije, che, yo no toqué esto nunca. Y bueno, en vez de tratar de jugarlo, lo desinstalé. Porque soy una persona muy abierta y me gusta probar juegos distintos a lo que juego normalmente. Por eso estoy jugando Paper Mario de normal. No, para eso ya lo hacía. ¡Ay! Me muero. Me muero otra vez. Con un ítem que no está tan mal. Pero me muero. Pelotudo que soy. Auxilio. No sé jugar. Ah. No. No le di a la F. Mentira. Ah, genial. Curso of Darkness, de paso. Por las dudas, por si. Mirá. Me trajo hasta acá el juego y es porque seguramente esa habitación va a tener algo interesantísimo. Como... Magic Mushroom. No sé. Alguna porquería del estilo. Pum. Robo Baby. Ja. Nos vemos la próxima. Moriste. ¿Cómo? No sé. No sé. No sé. Porfa. No quiero eso. No. Tampoco quiero esto. Basta. Ya está. Jaja, explotó. Bueno, a ver si me da... No me dio nada. Me dio una píldora. Y la píldora me dio telepills. ¡Qué bien! Menos mal. ¡Qué buena idea! Ojalá me pegue una de estas cacas. Va, qué lástima. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Por supuesto. No. No lo pienso aceptar. Por favor, por favor. ¡Le pum! ¡Ah! Mirá, a lo mejor sale bien. Yo qué sé. Es un progreso lento. Pero a lo mejor, en una de esas, esto sale bien. Carta. Esto no me sirve para nada, la verdad. Es una mierda, es una mierda de ítem. Pero bueno, es lo que hay. Lo que nos queda, lo que dejamos como legado de la sociedad. ¿Eh? ¿Qué? The poop is más cara y racismo. ¿Viste ese subgénero de palabras? Acabo de leer The poop y pensé. ¿Viste ese subgénero de palabras en inglés que son literalmente unos matopeyas? ¿Viste ese subgénero de palabras en inglés que son literalmente unos matopeyas en inglés? ¿Viste ese subgénero de palabras en inglés que son literalmente unos matopeyas en inglés? No, por lo menos. ¿O no me suena? Hay un montón de palabras. Palabras en inglés que son palabras de verdad de diccionario. Y tipo, y son unos matopeyas. Eso para los traductores tiene que ser horrible. Una de las horribles. Porque debe haber 50.000 cosas que sean horribles para un traductor. Eso tiene que ser una de esas cosas que te acordás, que te llevas a tu. Bark, 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 bark. ¿Ok? No, loco. Ya tenemos un furro. Furro en el chat. ¿Un furro? No, ¿qué? ¿Qué? ¿Cuaive? ¿Qué pasó? ¿Qué no me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¡Ey! 15 monedas, gracias. ¿O qué me estás contando? ¿Qué está pasando acá? Te presento a mis monkeys. ¡Ay! Me imaginé un self insert de Monkey Island. Básicamente. Jugar en Monkey Island, gente, está bueno. Claro que no soy furro. No te preocupes, será broma. O sea, tampoco me molesta que sea furro. Mientras no me lo digas. Mientras no me toquen a mi Yo no tengo que ser asesor A coger animales Los monos son epicardos Supongo Yo que se Los monos son los mejores animales No se me ocurre a ningún animal que Como para decirte No, la verdad La verdad no No se, no pienso No pienso en los monos como pienso en una mascota Por ejemplo Porque soy espesista A mi me gustan mucho los perros Honey monkey, banana Ay, quiero jugar Ah, cierto, esto ya lo hice Estaba buscando esa habitación, no sé por qué Ya tengo dos ítems y todo, no sé Qué asco me das, ragman ¿Te dijeron alguna vez que sos una porquería de bicho? Detestable, asqueroso Por favor Morite Dejá de tirarme arañas y morir Mirá Cinco, seis, algo así Recién había seis Maté dos, por suerte De puro cansancio Pedazo de mierda insoportable Te odio Me voy a pegar a vos Que no te puedo hacer daño Pero me voy a pegar a vos Así te dispara la papa fly Está en eso la papa fly Pobrecita, no puede Es chiquita, es azul Pero me quiero morir, por favor Basta, no Esta vez no Vamos a probar otra cosa Ah, vi una biblioteca La podría haber Pongo un qué Minimash Casi Es casi lo que quería la última vez Aparte, un hongo está bien Siempre ¿Qué? Ya perdí pacto Pero bueno, no me interesa Realmente estoy Estoy resignadísimo ¿Ya? Sí, ¿qué? Eh Hay algunas situaciones Donde esto puede ser gracioso Como Brimstone Pero No mucho más Uh Uh Dinero Va, acá está el jefe Voy a usar a Sprinkler Una vez Ir a cargarlo De nuevo Usarlo otra vez Después Con el segundo jefe Clássima Quería una batería De eso Me realmente No vale la pena Este Tiene poca vida Medio molesto Pero tiene poca vida Igual No sé Bueno A lo mejor A lo mejor Me estoy cansando Un poquito de daño Es un poquito de daño No sé Cuando quieras Eso sí Ahí Pero es eso Si Cuando tenés lágrimas raras Es más divertido Porque dispara lo tuyo En un círculo Juego un que Pentagram ¿Ves? Eso es interesantísimo Por ejemplo Ahí tengo una batería Pero no me Quiero Quiero seguir mirando Qué onda que hay Pero también estoy En cellar Y en cellar Hay arañas Y no tengo mapa Cierto ¿Para qué toco el mapa? Si no hay No existe el mapa No hay Buenísima Increíble Y más bomba Perfecto Wow Me falta una carga En serio En serio No hay ninguna No me dejé nada Dale Acá arriba Que bien No Esto ya lo vi Esto ya lo vi Claro Esto también Acá abajo Está el jefe Ah Pero no quiero No quiero agarrar La batería Pero sí No hay nada más Ya está Era eso Qué asco Me da Bueno Ya fue Voy a esperar Que aparezca Ahí está Esa Voy a agarrar La batería No pienso Entrar ahí Si ya me saqué A Widow De encima El otro jefe Debe ser peor Y si no es peor Bueno Da igual No tengo No tengo ninguna Aspiración Ya Pístula ¿Ves? Mejor Que se Sobre todo Si se pone ahí Quédate por ahí Eso Quédense por ahí Casi Me acabo de acordar Que yo veía Creo que veía Una Una serie O algo así De un personaje Llamaba Fístula Pero no me acuerdo Quién era Sé que era Medio malo O quería ser malo O algo así Ah creo que era De Ben 10 Ok No me acuerdo No me interesa Ay Debería googlearlo Pero Lo voy a hacer después Y listo Pero si Me parece que era De Ben 10 Ahora que lo pienso Demasiado Ay Quién Fístula Ni idea De la nueva De Omniverse Seguramente Fístula Ben 10 Me salió Ben 10 Fanfiction No No se llamaba Fístula Fístric ¿Quién es Fístric? No Ese no es No me acuerdo No me interesa Fístula Fístula Definitivamente Ah No ¿Por qué? Gente El meme De Abel No es gracioso Si te toca Abel Es una mierda No sé Ahí estamos Boom La verdad La verdad La verdad puedo dejar Que Gemini Haga la mitad De las cosas Así no Ay Me dejé pegar Dios No les puedo explicar La cantidad de runs Preciosas que perdí Había una que tenía wafer Que era la La cosa esta De que no De que te hacen medio corazón Siempre Hay un montón De cosas Maravitupendas No sé Había una Había una que tenía Como unas lágrimas Con 10 de daño Que Que se dividían Como 3-4 veces Y era muy gracioso Todo Y así me fue Las perdí todas Eso Las dos Daban corazones Pero no No aparecen Eso También No sé Perdí Un montón De cosas Hoy Ah 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 Qué mal jugar No veo Ya había visto la cosa del jefe, ¿no? Y ya tengo dos ítems, así que Me podría ir tranquilamente Puta madre Tengo hipo Joder, pero qué asco me das Jaja, no curarse, no ver el mapa Qué gracioso, no ver los ítems que agarrás Qué divertido El videojuego Es que esta boludez tendría que ser una seed, nada más No tendría que ser un challenge Esto es una mierda Sin contar que te tenés que ir hasta el jefe más difícil del juego O uno de los más difíciles, por lo menos O sea, no solo tengo que imaginarme que voy a ganar una partida desde el inicio Sino que además tengo que llevarla hasta el final final Lo más lejos posible Es que es una porquería diseñada para romperte las pelotas, nada más Cualquier huevada en el medio te puede arruinar totalmente Que repito, sin curarte Sin ver el mapa, sin ver lo que agarrás No sé Ay, a ver... Ay, teleport no está mal No es nada que me haga ganar nada No es nada que me haga ganar nada, pero... A ver... Casi Mira, la verdad La próxima Por favor ¿Por qué? Monster manual, bueno Yo que sé, es un libro Mal, mal no está Sobre todo con eso Mucha gente odia a Bob's Brain No sé por qué Tenés que saber que lo tenés, nada más Supongo que ese es el odio principal La gente se olvida que lo tiene Y listo Ah, bueno, ya no lo tengo, claro Estaba esperando que saliera Y no iba a salir nunca No sé Estoy muriendo del sueño No sé por qué Estoy medio harto ya de esto Todos los días lo mismo Me siento patético Por tener tantos sueños No son ni las 12 Qué manera de tener los horarios Totalmente en contra De lo que yo quiero Pero siempre Siempre tengo que estar Llevándome la contraria Boom Dos bombas Ya di toda la vuelta Genial Ah 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 Definitivamente no Wow El cubito de carne Menos mal Puedo hacer otra cosa Totalmente distinta Que no sea esto De hecho puedo Tengo dos cosas que hacer Pero no quiero Hay A ver A ver A ver Que tiene La habitación Supongo Otra vez Esto es un inicio Si logro avanzar Esta run Un poquito A lo mejor Esto sale bien Pero Porque si Wow Entre mis lágrimas Hay electricidad Qué bien Y eso como me afecta ahora No mucho Tipo realmente no hay No hay una mejora Muy fuerte de combate Porque mis lágrimas Son bastante efímeras No se quedan ahí Un montón de tiempo Si tengo lo de los ojos Acá por ejemplo Pop Que se dice Gimheart Qué bueno Es oscura Es un curativo No sé Si me sacan un corazón Lo puedo regenerar Pero nada más Es increíble Qué cantidad de bostez Este jefe es re fácil Me puedo parar al lado Aparte esta Esta variación Siempre Hace lo mismo Tipo Siempre tira las pelotitas Y se cambia de lugar La tirita y se va Y listo No mucho más O se va directamente O empieza a irse Como cinco veces Por su Por su ataque De tirar bombas Solo que no puede tirar bombas Lo tiene prohibido Por ley ¿Ves? Ahora sí Ahora hay más lágrimas Entre las lágrimas Hay cosa Más o menos Se sostiene Esto Sobre todo si apunto A lugares distintos Este también Este no No puede hacer el salto Largo De irse de la pantalla No me tocaron Es increíble La verdad También Son dos jefes fáciles Pero igual No me tocaron Bully button Perfecto Me encanta Ey Eso es mucho daño Perfecto Justo Tengo miedo Tengo muchísimo miedo A Y lampos Call Pero Esto es lo que quería Básicamente Un inicio Increíble Esto repuntó En un segundo Aparte Tengo otro espacio De trinket No sé Esto puede hacerlo Puede hacerlo funcionar Bastante mejor Que todas las demás Por lo menos Sobre todo Si no me pegan Ahora Oh Pongo un llave Pelotudo Pelotudo De mierda Y si te moves De donde te están pegando Dios que lástima Es increíble La cantidad de perros Que tiene este barrio Yo no entiendo Y cómo hacen todo Para estar Molestando En el mismo momento Y por qué Tiene que ser Justo el que estoy Haciendo directo Hace un rato No No escuché nada Ni mis perros Estaban ladrando Mis perros Son insoportables Pero bueno También me estoy Quejando de todo No sé Ahí está Ni un heart Usado Ahí no llego Con spider bite Me Me Creo que alguna lágrima Ralentiza Pero no estoy seguro O será que si me pegan Ralentizo Ah no Las lágrimas Ok Son algunas Ah y los rayos Los rayos también Lo acabo de ver Bueno Lo de los rayos Está bien Eso también Está bastante bien La verdad Boom ¿Qué es eso? Little buggy No No Me acaba de arruinar Todas las cartas Qué lástima Bueno No importa Supongo que está bien Hay píldoras buenas No todas Ciertamente No la mayoría Pero hay píldoras buenas Sobre todo si me faltan Lágrimas Y velocidad Que me faltan O vida Que nunca está de más No todo el píldo Todo el píldo Mato Ay dios La verdad Iba a decir Qué ganas De desconectar Un toque De eso Pero Siento que Que yo pueda Decir eso Es un poquito Notorio No sé El privilegio Sí, claro ¿Por qué tengo Tanto puto sueño? En serio Qué pereza Me molesta un montón Estar bostezando Todo el tiempo Bueno No quiero estar así Me imagino Que es molesto Para ustedes También No sé Pero bueno No me molesta Mentira Te molesta Porque yo te digo Bueno No me interesa A mí me molesta Igual Porque Sé que a alguien Le puede joder Eso Pero estoy cansadito Pero quiero extremear Y quiero extremear Hasta ahora No quiero No quiero extremear A la tarde Me da mucha paja O sea Me cansa más Extremear a la tarde Que extremear ahora Y estoy cansado Pero bueno Me cansa más Porque ya estoy cansado Ahora Ey Maranse por favor Gracias Eso Está bastante bien Me da permiso De entrar acá Básicamente Ítem Nada No sé dónde estoy Me está cambiando De habitaciones Y no sé dónde estoy Pero bueno Esto lo hice Y no sé dónde está el jefe Peor Y voy a estar atrapado Acá para siempre Bueno A ver Casi sé dónde estoy ahora Casi Tipo acá abajo Está la Abajo Está la sala De los De los llorones Pero nada más Dejame al lado El jefe Dejá de cambiarme De lugares Y dejame al lado El jefe Y listo Por favor Tengo que hablar De este lado Igual No sé por qué Lo presiento Pero lo presiento No está Está la tienda Y de este lado Que había Ok Más Más Un cuadrado A la nada O para arriba A ver Ahí estamos Ahí estamos Estoy ciego Ese es el problema Basta Basta de dañarme Dos pins Buen Genial Un corazón más No me importa lo de las tiers Bueno En realidad me importa un poquito Porque ahora estoy tirando Bastante más lento Pero Tengo más daño Y un corazón más Tengo un corazón más Ya está Espero Dejá de pegarme Que me estoy quedando Sin corazones Pero dejá de pegarme Asqueroso Pero mira eso No te puedo creer Que me hayan pegado Como cuatro veces seguidas Qué asco Monstro Aparte Pedazo de mierda De bicho asqueroso Basura insufrible De bicho Dame pacto Dame pacto igual Casi Qué carajo Hice ahí Qué lástima Qué ganas Son recuerdos No gracias No tengo ganas Realmente Ya de por sí No juego a la Isa Con música Tipo con Con la música Del juego Entonces Perdón Pero Ay me da penita Esto hace Ocho minutos A lo mejor Píldoras de mierda Qué asco Me doy Me doy Encima estoy re enojado Todo el tiempo No sé Con razón No me ve nadie Yo puteando Este juego Un montón Por favor Por favor Por favor Por favor Gracias Suena como un problema Muy real Y muy importante Eso es lo más gracioso Pero no Me estás hablando Del cabeza de Taz Fue mi intención Meca Es que Es que suena así Como ayuda La hipoteca Chiste de alta calidad Muy bien Me gustaría tener otro Otro ítem activo La verdad Cualquier otra cosa Realmente No voy a curarme Porquería No vale tanto la pena Como parece Tonto Mirá Yo lo pedí Soy un pelotudo ¿Dónde estoy? Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Basta Semejante room Preciosa No puedo Ni vivir eso Juego de mierda Wow Creo que duplica Cosas del piso Ni siquiera puedo Duplicar ítems Con esto Ay Menos mal No puedo tener Dos activos En la primera planta Directamente No No sé Ahora voy a entrar En salas aleatorias Para no estar Cambiando siempre La runa Así Porque sí Cuando claramente No sé lo que hay Alrededor mío A ver Esto por ejemplo Puede darme un ítem No puede darme Absolutamente nada Porque bueno Da corazones Si no da un ítem El corazón No sé Es un poco más de vida De entrada Si tengo que pelear Un poquito más Por las alas doradas Me chupa un huevo ya No me pegues No me pegues Cero pegarse Está feo Cero pegarme Black bean Bueno Supongo que al menos Puedo reírme Cuando Cuando me pegan ¿Ah? Dios Hay seis monedas Eso Eso es Bastantes monedas Ah No me toques Fstation 2 Está bastante Bastante bien Es uno de los mejores Ítems De sacar Mascotitas Es básicamente Matas algo Y te sale una araña ¿Ves? Es increíble No sé si hay un 50% De chance Pero O si es realmente Una araña Por cada enemigo Igual siempre me pareció Que Que es así Que es una araña Por enemigo Y listo No sé Hay muy pocas veces Que mato algo Y no Y no saca araña Entonces yo creo Que siempre no será Pero Casi siempre Me parece que es porque Lo matan las arañas Específicamente Igual Ahora que me di cuenta Puedes dar cuenta De que se cansó De mucho Cuphead Por ahí Escucha jazz De verdad Parte 1 Dale Vos podés Podés pensar En otros problemas Económicos Que no sea Tener hipotecas Esto no está mal Sobre todo Por la cantidad De arañas Que voy a recibir A partir de estar Matando esto Constantemente Mirá 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 Oh wow Estás tirándome Moscas Qué bien Menos mal Si las arañas Dejaran De targetear A las moscas Estaría mejor Ahí estamos Ahí estamos Kato9 Ahí estamos Qué miras Monstruos No me toques No me toques Justo en la Cosa En la habitación Esta Hagamos Usted el favor De morirse Otro problema Económico Es que el Sete del juego De hipoteca Me hizo Que me gustara El jazz Que me llevaba A querer Tener un vibráfono Que es Extremadamente Caro Ah Si me pasa A mi me gusta Streamear A mi me gusta Streamear Porque empecé A ver streamers Y Ahora tengo que Conseguir un micrófono De verdad Que no sea una cosa Acá pegada en la cara Porque así puedo Bajarle el volumen Y seguir hablando Y que se entienda Espero que no esté Escuchando los perros O el Ese de fondo Pero bueno Cuestiones Ay Eso era totalmente Pero que pelotudo Que soy Es increíble La cantidad De idiotes Que me Me entra En el cuerpo No tenemos problemas Con cosas Que terminan Con esos fijofonos Jaja El sonido A la emisión De sonido Ay dios Empecé a escuchar Las distorsiones De la música Como ladridos Basta perros De mierda Maldita sea Con urbano del orto Dejame en paz Busco un vibráfono En el mercado libre Parte 1 Hace poco Hace poco Recibí un consejo De una persona Que compra cosas caras Normalmente O sea No siempre Porque no tiene plata Pero Trafica cosas caras No Esa palabra Es una mierda Que dice que mercado libre Siempre está bastante más caro De que está Por ejemplo En el En el mercadito De facebook Que si encontrás gente Vendiendo Tipos de negocio Normalmente Normalmente lo venden Más barato por facebook Que por mercado libre Pasa que mercado libre Tiene sus cosas Como Como garantías Y Una llama Y seriedad Y No sé Cuotas por mercado libre Pero a veces Esas cosas Te las dan igual Solo que no por mercado libre Por las comisiones Y eso Pero es eso Mercado libre Tiene comisiones re altas Porque Porque puede Porque es el único En el Mercado Jaja A veces está bueno Buscar en otros lados Que no sean eso Yo sé Porque No sé El El Valve Index Por ejemplo Está a 180 lucas En mercado libre Está a 112 En Bueno Ahora no creo Pero la última vez que miré Estaba a 112 En el Marketplay de facebook A veces es la misma persona Tipo El mismo negocio Vendiendo a los precios distintos Así que El primer resultado Ni es el instrumento Son las mallets Que son los palitos Que usas para pegarle 4.950 pesos No Dios Que asco Igual si Los instrumentos Son cosa cara Y cualquier cosa De instrumento Que no sea cara Normalmente Todo el mundo La considera De juguete Tipo No sé Una flauta dulce De 100 pesos Eso Para Para nene De primaria Claramente Claramente Obvio Tiene muchísimo sentido Que lo sea Pero Ese ejemplo Lo tengo ¿Sabes por qué? Porque estaba buscando Quería una Quería Volvear en el stream Con eso Con una flauta Dulce De primaria Total Ya silbo Qué mejor Que silbar Con Con un rango Mayor O sea Literalmente Tengo que soplar Y los silbidos Salen Ni siquiera Tengo que andar Con la lengua Haciendo cosas raras Para ver Si puedo silbar En algún rango U otro Es Es muy complicado Silbar Es mucho más complicado De lo que yo lo hago Incluso Ay En fin Gracias Bot Por avisar a la gente Que se pase por el Por el Twitter Ey Johnny Hola Todo bien ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Ya sí que ¿Qué tal y qué pasa? Pero dije ¿Qué pal? Así que Tengo que decir Que NTCC Porque No sé Porque es una mierda 192.000 Para uno En Capital Federal Nah Ya fue Comprate el index Con qué PC lo corría ¿No? Ah Pero bueno Ahí está Comprate la PC Gamer Claro Bueno No te compres el index Comprate la PC Gamer Y un Samsung Samsung ¿Qué? ¿Cómo eran? Ay no me acuerdo Odyssey El Samsung Odyssey No sale el trabajo Para comprar Gamer Ojalá Es una de las Es una de las Pocas cosas Que creo que Podría hacer bien En el mundo laboral Recomendar computadoras A la gente O venderle Computadoras A la gente Presupuestar Y todo eso Sobre todo Si tuviera un catálogo Con precios De verdad De mi propia Tienda ¿No? Si ¿Cómo se llama? Si tengo que andar Googleando Y buscando Mercado Libre A ver qué poronga hay Lo cual me parece Del snable La verdad Porque aparte Por algún motivo Me imagino que Este Motivos entendibles Hay una Hambruna De De componentes De PC En Mercado Libre Que no sé Qué mierda pasa O están carísimos O hay Tres En total Entonces Las dos veces Que tuve que mirar Para ver Para computadoras De otras personas En Mercado Libre Entre la cuarentena Feliz orgullo Ahí ya son las 12 De verdad Voy a cambiarme La imagen Ahora mismo No les voy a mostrar Porque no Pero Me estoy cambiando La foto de tu guita De vuelta Al casco Del dunguy Ya estuve Un montón de tiempo Con el coso de barco ¿Dónde mierda Dejé yo Las cosas estas No me acuerdo Acá está El EMAO Casco B Se llama ¿Por el barco? No Ya no Mentira Eso lo borro Y No No tengo que cambiar Nada más No me gusta tanto La La portada Pero me hace gracia ¿Se acuerdan? Es del hijo De Bolsonaro Una vez Estaba llevando gente Como un computador Así Ya Hora de ver Gabinetes Me acuerdo Mi gabinete Costaba 1500 pesos Y mi vieja estaba No Eso Eso no es caro Y el tipo Había un montón De gabinete De 4000 En la época 2016 Te estoy hablando Los gabinetes Esos que son Blancos Y tiene una Del costado Todo es ventana O esos gabinetes Que tenían Como el frente Inclinado Y vos estás Tipo ¿Cómo entra algo ahí? ¿Por qué está Inclinado el frente? Ey Esto ¿Qué es esta porquería? Me voy a morir Pero si Esos gabinetes Re futuristas O que son Todos transparentes Si No sé Me ponen Muy nervioso Sobre todo El precio Me pone nervioso Ojalá una marca Que haga Cosas Parecidas Pero que no las Marquete Como gamers Tipo ¿Por qué no podés Tener un gabinete Lindo si sos un No sé Un diseñador Un editor de cosas Un editor 3D De animación De otra cosa ¿No? Feliz orgullo Game Ah Pi 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 Feliz orgullo Gente En serio Que cosa de bien Feliz orgullo PC Ah ¿La revista? O Feliz orgullo Nervo liable Uy Si Cagarme a patadas De la panza Bomba No Ay No sé Donde estoy yendo Estoy cansado De este logro De mierda Estoy en Voy a empezar a hacer así Hasta que pase algo Distinto Ah Explícate No Estoy mareando Me estoy mareando Muy fuerte Voy a dejar de mirar ¿Dónde está la salida? Por favor ¿Dónde está la salida? ¿Dónde me voy? Ahí estamos No Eso no es ¿Dónde estaba eso? ¿Acá? Sí Acá Hola Coman mierda Pongo más infeste Más araña Pongo más araña Dame Dame más Eso Más araña Peguele araña Por favor Peguele arañas Por favor Peguele arañas De mierda Loco Que voy a estar Una hora Disparándole al Bicho este Con el triple shot Pero mira esto Mira esta Dos Agazaneando Haciendo nada Recién va una Por fin Qué asco Dios santo Gracias Justo lo que quería Pitau ¿Por qué no me pegás Un tiro de paso? Dame bad trip Ahora que tengo Un corazón Mirá eso Dios Hablando de pegarme Un tiro Basta A ver A ver El ítem Por fin Todo para decir Que este patín A Casi me toca Sacan dos corazones Los grandes Eso es la puta No gracias Si a vos te hablo Morite Ahí está Se murió Este ítem Es de las mejores Primeras cosas Que me puede tocar Esto y quizás Jacob's Ladder Pero no sé Que es un montón De cosas eléctricas Y te que equis Ay Menos mal Menos mal Que soy tontísimo Siempre puedo confiar En mi estupidez Para Para atravesar Cualquier obstáculo Como puede ser Llegar al pacto ¿Por qué con ese? No sé Gente Retarde Mi cerebro no funciona ¿Qué? Ah Panza con ese Nada A nadie le importa El idioma Es una construcción Social Escribí como Se te canta La gente Que te trata De corregir La ortografía Seguramente Son unos Capacitistas De mierda ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está Debe la policía ¿Qué? Ey Yo no corregí eso Yo corregí otra cosa En ese tweet En ese tweet O sea es fan No Juan ¿Cómo que soy un policía? ¿Qué te pasa? Que soy un pelotudo No significa Que soy un policía Loco A mí me tratan bien Lo único que me falta Vengo acá Streameo Me dicen Shoot Ay Dios Me duele El ojo derecho Tipo Se me está riendo Un poquito Ay ¿Por qué Tengo que sufrir Tanto Por semejante Boludez Qué pereza Acá está el jefe Pum No está más Esto está buenísimo La verdad Que inicio bonito Ahí ves Las bolas O sea Mirá esto Lo estoy destrozando Pum Muerto Ah Gracias Capiz 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 Perfecto Me falta un item De gopi Listo Ok ¿Qué carajo Le pasa a esta run? ¿Por qué de repente? Solo sigue el cual Me resultaba Vibrajo Una mercadolibre Y la mayoría Mallets ¿Qué carajo Son mallets? Los palos Que me dijiste En serio Qué mal Algunas cosas Realmente Yo no entiendo Cómo no están Los palitos Ok Ah fue Buscate un Teremin Son graciosos No por otra cosa Imagínense un Teremin más común Que un puto vibrafo Y más barato A ver Yo ni sé lo que es un vibrafo Eso ya Eso ya complica las cosas Tiene el micrófono muy cerca Perdón Y aparte Lo toqué en pleno En pleno No es Teremin Perdón Dos Que eso suele sonar mal Es que parece un xilófono A marimba Pero lo usan En el jazz ¿Eh? 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 Ah Bueno, basta ¿Sabes? Descubre que es un xilófono Parte 1 Que paja Ah Ah Encima esta tienda de mierda Encima esta mierda Bueno, el sol Que se yo Me cura eso ¿Por qué no tengo mapa? Si tuviera mapa sería esto Pero Ah Por lo menos podría hacerlo tranquilísimo No tendría que estar pensando Donde mierda estoy Mapa Nada más La única cosa que no Las otras dos Lo de no ver que agarro Bueno, que se yo Una mala suerte Pero Lo del mapa es insoportable Y ya que estamos Lo de estar saltando Transportándome a cualquier lado También Si una de esas dos no estuviera El resto sería Pero tranquilísimo Un H-Dats Bueno Antes que ningún activo Voy a usar para hacer esto Y esto Ja 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 Violencia Va, genial Doble frail Menos mal Menos mal Ay 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 ¿Empezamos? Qué asco me das Ya los voy a matarme chupón Voy a curarme Eso es total Ey Eso está bastante ¿Viste el nuevo juego de Amazon? No, no me interesa Era un MOBA, ¿no? Me parece que era un MOBA Por lo cual Por lo cual menos me interesa No sé Lo único que me falta Otro MOBA O sea Me acuerdo que era Free to play Y que era La misma mierda Otra vez No me acuerdo mucho más No le di pelota Y parece que a Amazon tampoco Porque no lo promocionaron Una mierda Ay No sé qué esperaba La verdad Pasa que hay Hay un punto En el que podés esquivar eso Te pasa por arriba Pero no entiendo muy bien La altura en este juego Está Está hecha como el ojete Goopy Casi Goopy Casi No, esto como activo Está mejor Guau, mira Mira, loco Si es un pito ¿Por qué me insultas? Totalmente innecesario Señala algo que no existe Bueno, ahora sé lo que es Una Una Porquería de esas Gracias No mates al otro Que estoy ocupado Pero te Tu vieja no existe Guau Forget me now Menos mal Justo lo que quería Era hacer Una Una de estas plantas De vuelta No, sí Voy a jugar con el Con el Herbal Ahí está No voy a jugar Con el Herbal Más Porque me va a pegar Algo Y la verdad No tengo ganas No con esta vida Por lo menos Si es que se me va Llamando a gente A esta hora Está loca Esta mujer Ya vuelvo La voy a retar ¿Qué? 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 Es como de ir a los esqueletos Qué mal me caen Buena arda ¿Me podrías tratar bien Juego de mierda? No sé qué está pasando Qué importa Es cuarentena Qué perro De mierda Qué carajo Le pasa Buah Genial Estoy totalmente Encerrado No puedo salir De acá Porque no No sé No me puedo mover Obvio ¿Qué voy a hacer? Increíble No hay nadie Están todos durmiendo Y Estoy escuchando el ruido Cuando apretan los numeritos Del teléfono Pero Sí No sé Te está llamando ¿Será que alguien está despierto? No sé Estará esperando Que alguien esté despierto Alguien muy específico Que hay que llamar inmediatamente Es una urgencia Tu madre sabe lo que hace Confía en su juicio Lo que me está haciendo Ese exacto sonido ¿Qué? ¿Qué? A ver Parece que estoy loco Ignorame Pero A ver Si tuviera un poco más de feedback Pero la puta madre Si tuviera un poco más de feedback Y un poco menos de daño En mi cara Te estaría dando bolas Pero Realmente Pero es problemas Pero la puta madre Devolveme Por favor Sí, gracias Ahora A ver A ver A ver Carajo No pasa mucho ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Justo vos No podés hablar Podemos hacer otra cosa Como matarme Es que es el último Todos los demás están hechos Pero esa porquería Dios santo Tenés Cosas como Backassward Que es darse todo el juego Hacer todo el juego Darse toda la vuelta O sea Lo haces al revés Que es Wow Divertido Tenés April Fool Que bueno Todos los enemigos son ¿Qué es ese? ¿Por qué le pegás a...? ¿Por qué le metes un Coso? ¿Por qué no? ¿No lo time out? Tenés Pong Que mirá Mirá Pong Es divertido Mirá Porque tenés 150 de tears Y 100 de daño Y sabés que tirás Eso Una lágrima gigante Y penetrante Que rebota contra la pared Y mata todo lo que se cruza Es Interesante Y después tenés Ultra Heart Que es una poronga Es una poronga gigantesca Y listo No es como la lágrima gigantesca No es como la lágrima gigantesca No, no Es una poronga Como nenes chiquitos peleando Y vos sos el hermano mayor Pero yo estoy hablando de mis cosas No, no No me importa ¿Por qué le pegás? ¿Ves? Esto es divertido Esto es interesante Y esto ya lo hice Ese es el problema Que lo haga de vuelta No sirve para nada Como el hermano mayor No le importa No Ay Los traumas Con Rubber Cement Y Piercing Shots Este juego se hace Solo Y una cesta de mierda ¿No? Eso también Pero ¿Te das cuenta? Lo divertido Que puede ser un challenge Puede ser una pedazo De mierda gigantesca No sé Es gracioso Por lo menos Da risa Un moco gigante Que está rebotando Me siento exprimido Por el monstruo Ah Bueno Ahora no me estoy riendo tanto Porque bueno No entraba la lágrima Pero Es importantísimo Esto ¿Cómo no hay más challenges De estos? Es increíble ¿Qué más? A ver Enchernal highbrow Head trauma De tank Por ejemplo Este tema fue de un segundo Como yo pedí Sí Fue un segundo De tank Que tengo Pretención de cara Tengo la mierda esta Tengo un montón de vida Y soy muy lento Y soy Maggie Empiezo como Maggie Ah Y también rompo los cos Rompo las piedras ¿Ve? Es un cambio Es innovador No fue un segundo No fue un minuto Pero yo le di un segundo No quería darle la R Después tenés ultra hard Que era así Jaja No es gracioso No da risa También tenés este Mirá Sos un señor acá Un caballero O algo así Del Del bien Pero el daño Que te hacen Es porque se lo hacen Al Al pequeñito Con el corazón Perro de mierda Qué ganas de patear Digo Y aparte Tenés una espada ¿Ves? Van y le hacen daño Y vos tenés la espada Que en realidad es la lanza Del destino Pero es la espada Es un poquito Rompebolas Porque bueno No controlarás El daño Que te hacen Déjame probar Juancho A veces le pegan Porque sí Bueno Pero Al final Es más interesante Mil veces más interesante Que Ajaja No te cae vida Perdón Qué más Bueno Glass Cannon Que era De bombas De host Que no sé Que a mí No me importa Computer Savvy Computer Savvy Es el más fácil Porque tipo Tenés Spoon Bender O sea Que todo Todo le pega A los enemigos Si o si Y tenés los lasers Los dos Technology No están los nuevos Pero bueno No importa Eso Otro Hay un montón De challenges En este juego Que son interesantes Pero hay uno Que es horrible Es que ahí Dice dos segundos Yo leo Que me ha expulsado Temporalmente a Neptuno Durante dos segundos No puede ser Que sean dos minutos No sé por qué Anda como el orto Perro de mierda Me miró Y se re emocionó Encima Pues tipo Me empezó a mover la cola Y me miró Re atento Sigue ladrando Es un cachorro De acá al lado Un cachorro Tiene 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 un cuantos meses Ya Pero sí Igual es un cachorro De acá al lado Un minuto 15 No Tremendo Bueno Me parece que terminó El stream acá Porque estoy harto Perro Perro del orto Perro del orto Perro del orto Perro del orto Está enojadísimo Bueno Creo que ya está Terminamos Terminamos con el stream Voy a apagar la música Antes de que me mate No les encanta mi barrio Buenas noches gente Muchas gracias a los dos Por pasarse Y nos vemos mañana Para el Paper Mario Bye